Hola, hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar cómo se dice rábano en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces, así aprendes cómo se dice. Bueno, rábano en inglés se dice radish. Vamos a escuchar la palabra. Y bueno amigos, como pudieron escuchar, rábano en inglés se dice radish. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.